Yo quiero te contadir Chiquillos, nos vamos a poner serio Antes que empecemos nuestra rutina Queremos mandarle un más grande bésame A la gente de los chamanes, chiquillos A su familia Un fuerte aplauso para ellos De corazón para los amigos Esta rutina va a ser dedicada para ellos ¿Puedo partir con este temita hermano Que la está rompiendo? Sí, chiquillos, este tema está rompiendo Y dice más o menos así, compadre Este tema la está rompiendo y dice Dale, compadre La está rompiendo, hermano Y vos dijiste que era un tema que estaba rompiéndolo Me lo tenís que pagar Me lo tenís que pagar Me lo tenís que pagar Escúchalo, señor Te robamos Igual que la moto ¿Qué moto? Me hiciste la bicicleta No, ya, compadre Vamos a empezar nuestra rutina Con un poquito de rima Palla, quip-có, compadre Y dice más o menos así ¡Eh, eh, 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 eh ¡Cállate, compadre! Y que no más Tengo rimando Para la gente que me está excursando de la casa Hola, papito Buena, papito Chiquitito, hermano Tú que ya has decidido Esa es la rima que yo te digo Yo te perdía Toco tu todo Mira, mira Ahí está la bebe Y la Elsa Se juntan las dos Son las cervezas Eso Yo la estoy mirando La chiquilla Mira, está conversando Mentira En la Lely y la Ana Se juntan las dos Son las lenidades Oye Y aquí ya la caché Quip-có, hermano Corre, que sigo Dime, mira Con esta foto Le descarto a la gente Es percusión Así como la mano Puro quip-có Y el flaco que está ahí Se jugando limón Oye, flaco Yo te la veo Te tocáis ahí Te lo rufas Y los dedos Oye Aquí va cantando Dale, 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 compadre Y estoy pisando Ritmos Todavía la pego De esta Irma, falla No cohesa Toco mi mamá Toco el panero Va barato Para toda la gente Que me tiene contante Así, ahí Que nada, así Tiene el mar Que el gato Tiene el pelito Ahí Es por salir Una perrita Que soy el sí Es el mar Y ya es con él Se juntan los dos El marido Mira, mira Siempre toco el despecho Con este compañero Está en fracés Es pa' Fue, le mató Los difíciles Ritmos Compadre Mira, mira Eso, compadre Espérate que voy a parar Porque están hablando Por el celular Ya con mi amor Ven a acostarte Que hace frío Señorita Abajese a la mesa Este es un doble decente Oye Eso Aquí vamos cantando Tiro libre Mira, me estoy avisando O no, compadre La tortilla Era Y ya dos Con tortilla Oye Te busiste cochino Mientras la rima Yo la tiro Y el amigo Mira, de recoleta Con los brazos Ahí se afirma Oye Ya déjase Chico hermano Contenido O no, compadre Mira, yo no puedo Tomar Es que los cinco Mira, es la perra Así como el amigo Con su pelo Con gel Se mete en los boletos De los tres como él Daría, quito, nomar Wisi, mira, ten Es lo compadre Ya por un riel Pero el amigo No me engaña En vez de dibujar Parecís piraña Con el pelo parado De aquí Joca Improvisado No, compadre Mira, dale por acá Chico hermano Calidad Para la gente De la población Dale hermano Con esta mollo Con esta molla Percusión Improvisación Y todo no hay canciones En el momento Con el puleto Esto viene desde el papamento Rambiento Compadre Quisena Pon esto Pago el extra Que Esto es Esta es mentira Esta chica Mi forma de vida Con la quicina Valentina Patina Bueno, compadre Chico Lo que viene de la palmilla La verdad Si que yo no lo tuvo Con el compadre Ya nunca avanzó Un papito corte Como lo sacó Hermano Si que no va Eso Un poquito de rima Paya Desde los paya Joc Eso Si que yo Pero el día Si que yo Me voy a empezar Con un chistecito Cortito Que me lo contaron En delante Un cabruchico por ahí Si que yo Una vieja tan fea Pero tan fea Pero tan fea Que todos los días Le pegaba al cabruchico Para que el cabruchico Le dijera No me peguís Mamita linda No me peguís Mamita linda Yo le hice una canción A la señora Que se me dice Señora No me pegué A tus hijos Póngale un palo En los hijos Que es mejor ¿Qué estáis hablando? Chiquillo Normal trate infantil Yo le voy a dar un consejo A todos los niños Que están en su casa Chiquillo Antes de ir a acostarse Hagan piché en la cama Y se acuestan en la pelera No compadre Yo le voy a dar un consejo A los niños Que están en la casa Pequen un vaso con agua Y se le echan a la tele Saliendo a la tele Al nobu Saliendo a la tele Ya compadre ¿Qué es todo? ¿O canta una canción? Voy a cantar una canción Chiquillo Este es un megamixi Que me pello Que dice Más o menos Sí A aquel señor de la noche Que nos atacó Y la pila De aquel señor de la noche En mitad de una 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 Que te amo Con locura Tu eres la única mujer En este mundo Que me para Mamita Ven, 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 ven Estás pegado Estás pegado No sé qué te gustó Estás pegado Estás pegado Estás pegado Hostilo, solución Solución Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven ante todos los niños En vivo y en directo Para la población ¿Qué ocurre? Estás pegado Estás pegado Estás pegado No sé qué te gustó Te gustó Estás pegado 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 ¿Cómo se te ocurre Con delante de toda la gente? No, compadre Yo le voy a gastar Un semita Este es el tema Más pegajoso De todos Este es el tema Más pegajoso Y este es el tema Más pegajoso Dice así El tema pegajoso ¿Estás pegajoso? Ya, compadre Para que la pista Se ponga caliente Con el foquete Que me nega Alte la mano Toda mi gente Y ahora que se venga El deforme El deforme Se llena El deforme Oye El desorden El desorden ¿Qué? Dice Manny llegó mi papi Con el copete Acuéstalo Manny llegó mi papi Con el copete Acuéstalo Manny llegó mi papi Con el copete Acuéstalo Manny llegó mi papi Con el copete Cállate un ratito Luego Me dejó Cuenta muy chistecido Muchistecido 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 Muchiste de doctor Este era un doctor Ganjoso Que sale de la sala De urgencia Y le dice A dos familiares De don Dos veces se godea Se le comodica Que ha fallecido Sartarijo Doctor No me esté deseando No me joda No me joda No me joda No me jodó Mudió Crillo Yo le voy a votar A los otros De doctor A los niños Vale gracias Crillo Yo le voy a votar A los otros De doctor Llevo una mujer Al doctor Preocupada Acongojada Dice doctor Sabe que tengo un problema Con mi marido Dígame señora Es que sabe que Mi marido Cuando tenemos relaciones Tiene su cosa tan grande Tan grande Que cada vez que hacemos el amor Me pegan el corazón Y me muelen Pero no hay problema señora Traiga a su marido Y le cortan un pedacito De su cosa Tengo un doctor Con el corazón Para el lado Sigo yo aquí rimando Es para la gente Que me está escuchando Es para la gente Que está allá Mi primo También para mi mamá Hola día Ahí está mi mamá Ahora va yo Mamá buena La pica mal rapa Toda la gente Por parecidas Aquí nomás Los que ni ven No siguen ladrando Por el mar Le explican Si a nosotros Creen que van a ganar Pero no pasa nada Nosotros no les vamos a comprar Todos mayorizamos Que ellos sean más Será la sociedad O será la sustantía A que le echamos la copa Comiendo a la policía De que los pobre pasen Con la guatita vacía Y siguen regalando Eso es pura guatencia Ojalá que te le haya gustado Este estilo que ya viene Improvisado Somos payajos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!